El Evangelio de los Hebreos Hermoso Evangelio, el que hoy nos toca para esta Semana Santa. Pero antes decirle, en la lectura que hemos escuchado, en la segunda lectura de los Hebreos, una frase muy importante. Dice, el Hijo de Dios aprendió la obediencia padeciendo. Esto es muy importante. Se aprende a obedecer padeciendo. Se aprende a amar padeciendo. Cuando uno padece, sufre algo. Y ama, porque eso lo ama, como un instrumento de purificación. Y para reparar los pecados y glorificar a Dios, aprende a amar. Aprende a obedecer. En el Evangelio, Jesús dice, ahora tengo miedo, estoy turbado. Y ahora que estoy turbado y tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, para esto he venido. ¡Qué hermoso! Cristo viene en esta cuaresma, ¿qué? A destruir las obras de Satanás. Quiere que destruir tu pecado. Jesús se turbó. Jesús internamente se turba. Le da miedo, pavor, angustia. ¿Por qué le da miedo, pavor, angustia? Porque es hombre. Claro, un hombre perfectísimo. Pero su ser personal, su yo, es divino. Su persona es divina. Pero tiene una naturaleza humana de que es la que sufre todo esto. Además de tener una naturaleza divina, porque es Dios, tiene la parte humana que Él asumió. Se puso eso también. Por eso lo vemos. Por eso lo pudieron ver y tocar y palpar. Se hizo hombre, naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Ahora, ¿por qué tiene pavor? ¿Por qué angustia y tedio? ¿Por qué? No porque va a morir en la cruz. No porque lo van a escupir. Que le va a doler mucho. No porque le van a clavar clavos. Que le va a doler mucho. Lo va a hacer con mucho amor. No porque lo vayan a flagelar. No porque lo van a coronar de espinas. Que sí le va a doler muchísimo y lo va a ofrecer para la gloria de Dios y por ti. No porque vaya a quedar colgado tres horas luchando entre la vida y la muerte. No por eso. No por el desprecio, los escupidas, todo lo que se pueda animar. Hay algo más profundamente tremendo. Consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con Jesús? Por eso Él tiene pavor. Porque el pecado es tremendamente destructivo. Es la peste más grande. El pecado te destruye. El pecado no lo puede sacar más de ti eternamente si mueres con Él. No lo puede sacar de tu ser. Se te hizo ser propio. Tú te haces pecado porque estás en comunión con Él. Unión. Te desposas. Te casas con el pecado. Te haces uno. Como el alma y el cuerpo. Más unido todavía. Que es imposible sacártelo si te mueres así. Por eso no puedes ir al cielo. Entonces, ¿por qué tanto terror, tremendo angustia de Cristo? En el huerto que sudó sangre. Reventaron sus vasos capilares. Los vasos sanguíneos. ¡Bum! Reventaron de la tensión que vivió. ¿Qué pasó? Es que nosotros no tenemos una idea de lo que es el pecado. Él vino a asumir. Él lo puso. No como una mochila detrás. Porque yo en una mochila puedo poner de todo. Puedo poner piedra, arena. Lo que yo quiera. Y lo voy llevando. Tranquilo. Me pesa un poco, pero no importa. Lo llevo. No lo hago parte mía. Porque lo tenga sobre las espaldas. No lo asumo. No asumo las piedras y la arena que voy llevando. Solo las voy cargando como una carretilla. Eso no hizo Jesús con nuestros pecados. No hubiera tenido sentido apoyarlo contra sus espaldas. Porque Él muere y entonces yo no morí en Él. Él no murió por mí. Murió. Lo mataron nada más. Y tenía en su espalda mis pecados. No. Él asume. Asumir. Él lo hace propio. Lo hace propio. El pecado que tú esta mañana o antes de venir estuviste cometiendo. Hace propio el pecado de todos los pensamientos, deseos. Todo lo que pasa en tu corazón, en tu mente. Todo, todo. Él lo vivió en carne propia. Como si fuera Él el que estuviera. Le estamos obligando a que Él piense eso sin que Él lo piense. Porque Él no es pecador ni cometió ese pecado. Pero se lo inculpa. Lo tiene incorporado. Sin que eso lo ensucia a Él. Pero lo ve. Se ve sucio sin estarlo. Se ve cloaca sin estarlo. Pero esa cloaca es tuya. Es mía. Él no la tiene. Pero lo ve en Él metido. No afuera. Sino en su ser. Humano. En su alma. En su cuerpo y en su alma. Por eso te dio angustia de tener que llegar a ver ese momento. Porque ama tanto a su Padre. Y Él sabe que el pecado se para de Dios de tal manera que es imposible unirlos. Y por primera vez, aunque en la parte humana, la segunda persona, el hijo, el verbo. Por primera vez, en su parte humana, se va a ver despreciado por el Padre. Se va a ver despreciado, pero no que el Padre lo haya despreciado. Él ve eso realmente porque realmente tiene tu pecado y Él experimenta lo que tú deberías experimentar. Ese terror de ver que Dios te rechaza porque Dios le tiene, entre comillas, recontra o infinito pánico o va contra el ser mismo de Dios lo que es el pecado. Dios odia el pecado, lo rechaza completamente porque no hay nada que tenga de compatible con el amor y Dios es amor. Esto que Él vivió en el huerto también lo vivió en la cruz. Esto es lo más tremendo. Verse separado de su Padre. Verse culpable delante. Pero no porque Él tenga a Él, porque se hizo tú. Se hizo tú. Tú eres el culpable. Yo soy el culpable. Y cada vez que yo cometo un pecado, Él vuelve a vivir todo esto con tu pecado. ¿Por qué el mundo no se convierte de una vez por todas? Porque desconoce todas estas cosas. Porque el pecado, ni se habla del pecado. Y si se habla del pecado, un pecado es matar a una persona. Eso es pecado. Yo no mato, Padre, ni robo. Y robar es pecado. Y ya se terminaron los pecados. No, mijito. Un pensamiento de soberbia. Una murmuración. Una crítica en tu corazón. Un mal deseo. Un mal pensamiento. La envidia. La avaricia. La codicia. Una palabra inadecuada. Voluntarias distracciones en la oración. Pereza. Comodidad. Sensualidad. Desinterés por los demás. Por las cosas de Dios. Por la iglesia. Desinterés total. ¿Cómo no le va a doler? Si hizo tanto por ti, a ti no te importa nada. No te importa hacer algo. No te importa servir a Dios. No te importa espiar tus pecados al menos. Los tendrás que espiar. Los tendrás que espiar. Si solo tienes veniales. Porque si tienes veniales. Porque si tienes veniales. No lo vas a expiar. Te lo vas a tragar. No te queda otra. Nos vamos a tragar el pecado. Y quedaremos eternamente condenados sin expiar nada. No se expía en el infierno. Se merece lo que corresponde. Pero no tenemos méritos. No se nos va purificando nada en el infierno. No adelantamos nada. Y jamás se adelantará eternamente. Nunca adelantarás nada. Por eso en el infierno no se repara. Se paga en justicia lo que corresponde a cada uno según lo que ha elegido. Entonces si morimos en pecado venial, pecados pequeños, pero arrepentidos, arrepentidos de pecar. Pero con pecados veniales, entonces lo tienes que pagar en el purgatorio. Porque no te puedes abrazar a un Dios infinitamente puro. O entonces no tienes idea de lo que es la pureza. O sea, infinitamente puro, no puede el excremento querer ser abrazado por la pureza misma. No puede. Hasta tú mismo vas a decir, no, ¿cómo me voy a presentar que no quiero ni que me vea? Primero me purifico. Aunque me duela, lo tengo que hacer. En el purgatorio nadie reniega de lo que está sufriendo, aunque sufre terriblemente. Pero no se reniega porque ya están en el amor. Ellos también quieren ser purificados. Antes de unir, porque saben que es absolutamente evidente que yo no puedo abrazar lleno de estiércol al Papa, acá en la tierra. No puedo. O ir a comer con el Papa, con todos los obispos, los cardenales. Y yo me voy ahí lleno de... No puedo. En el cielo, con más razón, no puedo abrazar a Dios si estoy así. Él ha muerto para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo. Si queremos, si queremos. Por eso está la cuaresma, para que volvamos a quererlo profundamente, para que rechacemos el pecado y volvamos a querer estar con Dios. Para reconocer nuestros pecados, para repararlos, para encontrar el sentido de la vida, para saber qué es amor. Amor. Eso es amor. La obediencia. Aprendió a amar padeciendo. Aprendió a obedecer padeciendo. Cuando padezcas, no te quejes, porque estás aprendiendo a amar, si quieres, y estás aprendiendo a obedecer, si quieres. O vas a renegar. Son las dos únicas posibilidades. O reniegas contra ello, que no te servirá absolutamente de nada, y lo sentirás mil veces más pesado. O lo aceptas con amor que te parecerá ya que no está. Ahora, te llenarás de mérito. Aprenderás a obedecer y amar, porque obediencia es morir. Si el grano de trigo no muere, dice Jesús, no da fruto. Tienes que morir. Él te ayuda a morir a ti mismo, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Quien quiera vivir para sí mismo, ese va a perder la vida, porque es un egoísta. En cambio, el que muera a sí mismo vivirá, porque no existe un acto de amor que no sea morir a sí mismo. No existe. Entonces le pedimos a la Madre de Dios, ¿cuánto necesita Jesús ser consolado? Y viene la semana del consuelo. La semana donde te suplica que no te distraigas. Cada momentito, a Jesús se le va acercando el momento y se va turbando, se va inquietando, le va dando miedo, pavor, angustia. Pero quiere hacerlo. De hecho, narra San Marcos, que la última vez que iban para Jerusalén, ya para morir, que Jesús se lo había dicho claro, voy a Jerusalén y me van a matar. Iba caminando Jesús y los apóstoles, y dice que Jesús iba caminando delante, llevándoles la delantera. Iban los apóstoles como tropezándose, tratando de alcanzar los pasos de Jesús. Así se dirigió al patíbulo, así. Con ansias he deseado comer con ustedes esta Pascua. Con profundo deseo he querido comer con ustedes esta Pascua. ¿Qué es comer la Pascua? Comenzar la muerte y la pasión de Cristo. El misterio pascual es este, muerte y vida. Pascua significa paso, paso de la muerte a la vida. Ese es el misterio pascual reemplazando el paso del mar rojo, la Pascua. El paso del ángel exterminador en Egipto y el paso por el mar rojo, Pascua. Se pasó de un lado al otro. Acá es el paso de la muerte a la vida. Y el bautismo que recibimos es el paso de la muerte a nosotros mismos, el pecado original para la vida. La gracia, la vida eterna y la gracia de Dios en nuestra alma. Le pedimos a la Madre de Dios, la Virgen María, nos conceda la gracia inmensa de poder consolar a Jesús. Que por primera vez en mi vida pueda yo estar con Él consolándole. Tengo que estar con Él para consolarle, dedicarle tiempo. Pero si ya no puedo, porque ya le he dedicado el resto del tiempo que debo hacer cosas, que sea por Él, que sea para Él, que sea en Él. Todo el tiempo mirando hacia adentro. Cada instante, Señor te amo, Señor te adoro, creo, adoro, espero y te amo. Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor, haz en mí tu voluntad. Creo, Señor, aumenta mi fe. Señor, ten piedad. Gracias por ver el video